Todo lo que pasó hoy fue real. ¿Qué tú esperas que pase? La diarrea verbal hace mucho daño. Te vi allá afuera acabando con la producción. Este reality no lo inventaste tú. Y si tú entiendes que lo que está pasando aquí es un teatro y que yo me siento aquí porque sí y que me quejo con ustedes porque sí. Yo quiero que tú agarres tu cartera y te lo.